Elige un lugar cómodo para ti y una postura que permita que tu cuerpo se relaje. Una vez la hayas encontrado, cierra lentamente tus ojos, trae en este momento a tu mente la intención de conectar con este momento, con tu momento presente. Este amanecer te regala un nuevo día para poder diseñarlo, para poder vivirlo tal y como deseas. Tú puedes hacerlo, puedes elegir cómo vivir hoy y cómo quieres vivir el resto de tu vida. Elige lo que te importa, elige cómo sentirte. Toma unos instantes, disfrutando y tomando la decisión de hacerlo con alegría y entusiasmo. Hoy has elegido caminar hacia el éxito, superando cada reto. Aspira, hazlo de manera natural, sintiendo cómo tu cuerpo se calma y cómo tu mente se enfoca en lo que siente tu cuerpo en este momento. Inhala y exhala. Siente cómo se relaja tu cara, en tus mandíbulas ya no existe tensión. Relaja tu cuello, dejando caer tus hombros, mientras puedes percibir cómo tus respiraciones se van ralentizando, se vuelven más lentas cada vez. Relaja también tu tórax, siente el peso de tu espalda sobre la superficie en la que se encuentra. Mientras mantienes tu atención en relajar cada parte de tu cuerpo, tus caderas, tus piernas y tus pies. Siente cómo todo tu cuerpo ahora se distiende, se entrega a este momento presente. Respira. Deja que tu respiración, lenta y pausada, ayude a tu mente a enfocarse en la intención de esta meditación. Decide ahora y en este momento creer en ti. Decide ver todas las oportunidades que se encuentran a tu alrededor. Decide tomar el control de tu mundo. Y ahora, quiero que después de mí repitas las siguientes palabras, dejando que filtren en tu mente cada día, permitiéndote tomar el control sobre ti, sobre tu mundo. Hoy me abro a la vida. Hoy asumo mi responsabilidad para avanzar, para alcanzar el éxito. Yo soy suficiente. Hoy me siento bien. Hoy lo tengo todo bajo control. Yo soy fuerza. Hoy vuelvo a intentarlo. Hoy no me rindo. Hoy conecto con el mundo. Hoy es un gran día lleno de oportunidades. Yo soy perseverancia. Hoy vivo con intención. Hoy tomo impulso para avanzar. Yo soy decisión. Hoy aprendo de mis errores. Hoy me comprometo a aprender cosas nuevas. Yo soy conocimiento. Hoy disfruto al máximo cada segundo de mi vida. Hoy logro mis metas con facilidad. Yo soy éxito. Hoy atraigo al instante todo lo que deseo. Hoy vivo nuevas y mejores experiencias. Yo soy atracción. Yo soy atracción. Toma ahora una inhalación profunda. Mantén el aire unos instantes. Y exhala muy despacio. Sacando todo el aire de tu cuerpo. Para después. Volver a retomar el ritmo de tu respiración. Mientras tu mente comienza a visualizar este nuevo día. Un nuevo día que comienza. Permaneceré unos instantes en silencio para permitirte enfocarte. Y dejarte llevar. Y vemos. Y y y y y Gracias por ver el video. 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 Lo sabes porque ya has llegado hasta aquí y ahora más que nunca reconoces tu capacidad para continuar avanzando. Despérezate si lo deseas. Gracias una vez más por dejar que os acompañe durante estos minutos. Deseo que paséis un fantástico día. Namasté.